El 12 de septiembre del año 1980 saldría a la luz un álbum llamado Exodus. La banda Bob Marley and the Wailers, el más grande e importante artista del reggae de la época de los 80's. Y, ¿por qué no decirlo? El rey del género. Three Little Birds es el nombre de la canción. Una de sus canciones más reconocidas y mundialmente famosas, citadas en innumerables películas como El Espantatiburones o Soy Leyenda. Una canción que nos invita a vivir la vida de forma relajada y no preocuparnos. Por nada. Three Little Birds de Bob Marley. El 12 de septiembre del año 1980 saldría a la luz un álbum llamado Exodus. La banda Bob Marley and the Wailers, el más grande e importante artista del reggae de la época de los 80's. Y, ¿por qué no decirlo? El rey del género. Three Little Birds es el nombre de la canción. Una de sus canciones más reconocidas y mundialmente famosas, citadas en innumerables películas como El Espantatiburones o Soy Leyenda. Una canción que nos invita a vivir la vida de forma relajada y no preocuparnos por nada. Three Little Birds de Bob Marley.